Ojo, quisiera empezar por ahí. Bienvenido al alcalde de Peñasco. ¿Cómo estás, Kiko? Buenos días. Muy buenos días. Kiko Munro. Bienvenido. Mucho saludarte. Igualmente, aquí a Hermosillo. Ayer platicaba con Alberto Morales, ahorita lo voy a poner más adelante, a ver si alcanzamos, porque esto ha roto el esquema. Dentro del Plan de Infraestructura Nacional, me llama la atención, se aprobaron, ¿qué? 140 millones de pesos para la desaladora en Puerto Peñasco, el proyecto. Y aquí no se aprobó nada. En el Congreso, a ver, ¿qué está pasando con eso? Hay, yo creo, una, obviamente, contradicción en los hechos. El presidente de la República anuncia un Plan Nacional de Infraestructura, en donde, derivado o desprendido de algunas gestiones que ya tenemos nosotros, encauzadas a través de la Comisión Nacional del Agua de años atrás, decide impulsar un proyecto que ya tiene permisos expedidos por la Conagua, por la Semarnat, que es técnicamente, medioambientalmente y administrativamente viable para poderse ejercer, ejecutar y, sobre todo, con ello brindar capacidad de crecimiento y desarrollo a la ciudad de Puerto Peñasco y, por encima de todo ello, también salud pública. Y, sin embargo, aquí en el Congreso del Estado hemos encontrado ciertas resistencias que no permiten avanzar, yo más bien creo, por un tema de política y no han podido sesionar la Comisión de Hacienda que tiene la obligación de dictaminar la viabilidad o no de este proyecto, que, como te digo, pues ya el presidente lo determinó viable junto con su equipo de trabajo. Entonces, no tendría por qué seguirse deteniendo, obstaculizando, y, más bien, siento otra vez que la política está interviniendo y que eso está poniendo en riesgo las vidas de los peñasquenses, pero también, de alguna forma, poniendo en riesgo el crecimiento del desarrollo como ciudad. ¿Cuánto le hace falta o cuánto debería aportar el Estado para Peñasco? No, no se trata de recursos que se soliciten al Estado. Luis Alberto, estamos pidiendo la autorización para licitar una alianza público-privada. En este caso, el Ayuntamiento de Puerto Peñasco... ¿Eso es lo que está atorado? Eso es, nada más. Que nos permitan ir en una licitación transparente, apegada a las reglas que determina la Ley Estatal de Alianza Público-Privada, en una convocatoria para que participen empresas que propongan la mejor tecnología, que nos den, obviamente, con ese resultado, la mejor calidad del agua, la mejor capacidad de producción, y que, otra vez, nos ayuden a solucionar un problema que tenemos en lo inmediato, de poder garantizarle, cuando menos a esas 35 solicitudes de factibilidad de agua que han presentado ante el Organismo Operador de Agua Potable de Alcantarillado de Peñasco, esos 35 desarrollos que están queriendo invertir, queriendo generar mejores condiciones de vida por el empleo que van a detonar, y que ahorita nos tienen frenados, pues, porque no podemos decirles que sí, ante la realidad de que ahorita estamos topados en la capacidad de producción. Debo decir también que, de 2015 a la fecha, hemos crecido en la capacidad de producción. En el 2015, cuando yo entré a ser presidente municipal, teníamos una producción de 300 litros por segundo, ahorita andamos en 450 litros por segundo, y en libras de presión también crecimos. Teníamos 10 libras de presión, ahorita tenemos 35 libras de presión. Es decir, para lo que tenemos ahorita, estamos bien. Sin embargo, hay 35 trámites de factibilidad otra vez para nuevos desarrollos que tenemos frenados porque no podemos garantizar la producción de al menos 160 litros por segundo adicionales que nos vendría a dar la desaladora. Y luego, por encima de ello, como te digo, pues, está el tema de factor salud, que con el agua desalada y potabilizada, en la mezcla de las aguas que vienen de los pozos con el agua desalada, ya tenemos un estudio de la Dirección de Geología de la Unison, que nos determina que se van a difuminar esos metales pesados que ponen en riesgo la salud. Entonces, ayuda o ayudaría en los dos temas, el poder tener esa aprobación del Congreso en inmediato y poder lanzar esa convocatoria para otra vez iniciar la construcción de esa planta desaladora. ¿Ya te reuniste con los diputados? Ayer, una vez más, tuve un acercamiento con Ernestina Castro, que es la coordinadora de la fracción de Morena, y con el diputado Héctor Castelo, que forma parte de la Segunda Comisión Dictaminadora de Hacienda en el Congreso del Estado, y que tienen la responsabilidad de analizar otra vez la viabilidad o no de este proyecto. Y, bueno, quedaron de volver a reunirse ellos como fracción para determinar el proceso a seguir. Les hicimos ver que, precisamente, desprendido de ese Plan Nacional de Infraestructura, las APP ya no son satanizadas por el gobierno federal, que al contrario, lo encuentran como efectivamente son la herramienta o la alternativa para que, ante estos momentos de crisis, las entidades públicas, como en este caso los ayuntamientos, puedan buscar alternativas emergentes para poder solucionar problemas que generen condiciones de vida más adecuadas para los ciudadanos. ¿Y qué te dijeron? Espero que lo iban a analizar. Yo espero otra vez que, apelando a su humanismo, a su sensibilidad, a entender el contexto que está viviendo, la ciudad que me honro en presidir, pues ya no detengan y que verdaderamente sesionen esto cuanto antes, lo analicen en la profundidad y que terminen lo que convengan. A ver, pues el presidente lo aprobó. A ver, en los proyectos que trae para Sonora son tres. Uno de ellos es Peñasco, el que estamos comentando. El otro es la ampliación del aeropuerto de Hermosillo y algo para Sonoyta. Es la ampliación de la Garita. Y es una inversión histórica, 859 mil millones de pesos, si eso le toca a Sonora. Los diputados deberían estar, digo, ¿es la línea de López Obrador? O sea, ¿no es la línea del PRIAN? ¿Es la línea del presidente? Digo, me extraña que la estén haciendo tan cansada. Y sobre todo que con esto te da la pauta para aceptar que el proyecto tiene viabilidad. Tengo que hacer un corte y vuelvo con el alcalde de Peñasco que anda aquí en Hermosillo preocupado con esta situación. Volvemos. Ya a la recta final estoy con el alcalde de Peñasco aquí como un rojo de Peñasco. En verdad, hay que decirlo porque es buena noticia también. El crecimiento económico que ha tenido este municipio es muy importante, 8%, más que todos los municipios de Sonora. La actividad, el dinamismo que trae es importante con el Cervantino, lo que se está moviendo ahí. Luego, las palomas, por ejemplo, le ha ido muy bien en toda la recepción de turismo, los eventos que trae. Digo, esas son cosas que debemos apoyar, Kiko, porque son buenas noticias, son un buen contexto para que el municipio siga creciendo, para que la empresa siga creciendo. Y más allá de telarañas políticas, debemos de entender que el crecimiento debe ser equitativo, sostenido, no solo las capitales, las grandes ciudades, Hermosillo, Nogales. Hay que impulsar polos económicos, turísticos, y Peñasco es una parte importante. Por ejemplo, ayer andabas aquí, estuviste con la promoción de esos puntos interesantes. Tuvimos, de hecho, ya tenemos lograda agenda en Hermosillo, este es el tercer día que estamos aquí promoviendo en diferentes foros, un programa que se llama Peñasco Te Atrae. Esto básicamente es proponerle a la comunidad empresarial, en este caso de Hermosillo, la oportunidad de inversión, que significa Puerto Peñasco con una esperanza o expectativa de generar un retorno económico, pues con un rédito que sea atractivo y además inmediato, precisamente por lo que tú acabas de comentar, porque Puerto Peñasco al día de hoy, junto con Los Cabos y la Riviera Maya, son los únicos tres referentes nacionales de crecimiento, cuando menos a una tasa del 8%. Nosotros tenemos 8%, Los Cabos creo que 9.5% y la Riviera Maya 9%. Entonces, ¿cómo se logra? Bueno, se logra porque pudimos potenciar la visita en el destino. Hoy recibimos 2 millones y medio de personas al año. Estos generan una derrama anual de 412 millones de dólares. En el acumulado de 2015 a la fecha, que yo soy presidente de Peñasco, se han invertido no menos de 450 millones de dólares en diferentes desarrollos turísticos. Entonces, esto ha generado un valor agregado a las propiedades. En fin, tenemos un círculo virtuoso, digamos, de la economía. A ver, escuché bien, 450 millones de dólares de derrama económica. De derrama económica en el apartado de la construcción, pero además tenemos 412 millones de dólares anuales que deja la visita. Esos 2.5 millones de visitantes que tenemos censados. Entonces, todo ello nos ha generado condiciones y perspectiva de crecimiento sostenido que le significan, ya ahorita Peñasco, ser el concentrador cuando menos del 40% de la visita que llega a Sonora. Entonces, por esas condiciones, porque tenemos el crucero en Ciernes a partir del próximo mes de enero y queremos consolidarnos como un centro integrador de servicios para la actividad crucerística, es que decidimos lanzar esta campaña que se denomina Peñasco Te Atrae y vinimos a proponerla aquí a Hermosillo con diferentes cámaras. ¿Qué consiste? Estuvimos con Canacos, Emic y un grueso ahí de cámaras. Básicamente, en hacerles notar otra vez las condiciones para una inversión próspera, pero también ofrecerles incentivos a estos empresarios en donde les decimos que Puerto Peñasco les da la posibilidad de no pagar absolutamente nada por los trámites relacionados con la inversión que se desprenda precisamente y que nos ayude a consolidarnos como este centro integrador de servicios crucerísticos. Estamos exentando el periodo un año entero, no cobramos por licencias de construcción, por factibilidades, por anuencias municipales, entre otros incentivos que vinimos a exponerles aquí a los empresarios. Y la verdad es que tuvimos muy buena respuesta. Pues qué bien, todos esos incentivos son interesantes para las empresas. Pues creemos que es lo correcto de hacer, creemos que esto nos va a ayudar a generar esas sinergias y esa cadena de proveeduría y suministro que se vuelve necesaria para que esos cruceros no sean una llamada de petate en el municipio. Queremos que lleguen para quedarse, que estos tengan un efecto réplica con otras navieras y que adopten a Puerto Peñasco como su puerto de origen para que otra vez podamos consolidarnos como un referente económico en la megaregión Sonora y Zona y también un referente económico a nivel nacional. Uy, pues felicidades, ojo diputados. A ver, hay que tomar este tema más en serio. El crecimiento de Peñasco es un proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador. De hecho, voy a cerrar con esta nota, con otra buena noticia también de los anuncios que hizo hoy el presidente de los beneficios a Sonora y de la presencia de Carlos Slim y que está vinculado a Peñasco. Voy a dejar esa información con Alberto Morales. Para cerrar, Kiko, algo más. Simplemente reiterar que ante esa declaratoria de integración en el Plan Nacional de Infraestructura el presidente López Obrador, otra vez, que ha acreditado la viabilidad, el soporte en cada una de las variables de este proyecto de desalación y que definitivamente tendrá que darse mediante el esquema de alianza público-privada. Entonces, no veo yo por qué detenerlo, frenarlo y menos por una cuestión eminentemente política, según mi percepción. Y por el contrario, ante la urgencia de seguir generando condiciones óptimas para la inversión y el crecimiento de Puerto Peñasco y ante la urgencia de atender un problema de salud pública de nuestros ciudadanos, otra vez, apelo al buen juicio, al humanismo y a la sensibilidad de los diputados que integran esta Comisión de Hacienda del Congreso del Estado y, por supuesto, al resto de los integrantes que habrán de votar este proyecto en el Pleno próximamente, si así lo estiman conveniente y oportuno. Muchas gracias. Gracias, Kiko. Estamos en contacto aquí con Munro. Es muy importante que los municipios tengan presencia aquí. Ya nos vamos de Medacable. Lo dejo en la señal de Proyecto Puente. Lo que dijo esta buena noticia también de lo que viene Paso Honora y la reunión de Proyecto Puente.